10 años llenos de magia estará celebrando el centro comercial mayales plaza en su aniversario para esto tiene un sinnúmero de actividades para celebrar con el público queremos invitarlos este domingo y lunes festivo o sea 12 y 13 a celebrar con nosotros esta fiesta bonita comenzamos el día domingo con una eucaristía en acción de gracias a partir de las 11.30 de la mañana y en la tarde tenemos un show de navidad con encendido quienes han venido al centro comercial han visto que poco a poco hemos ido construyendo toda la magia de la navidad y pues bueno lo hacemos todo por ustedes y para ustedes además el día 13 que puedan venir para celebrar con nosotros con una revista musical todos los bailes del caribe todo este sabor lo vamos a tener en el centro comercial y cerraremos con el mismo día lunes festivo cerraremos con la presentación de reyes y juglares el maestro valbuena el maestro rosendo romero entre otros y jugadas de la nación la verdad es que el maestro